Y empezamos con noticias, no olvides suscribirte a nuestro canal Jóvenes menores de edad reprimidos por la policía de regla Uno de ellos es esposado por el jefe de la policía Y le da con el lápiz en la cabeza Hay uno fallecido, el padre no se encuentra viviendo en Cuba Suscríbete a nuestro canal Cada día me pregunto, que ha hecho la revolución por Cuba Cada día es menos, cada día no hay nada Cada día es represión contra los hermanos pacíficos Suscríbete a nuestro canal El país se encuentra en hambruna y en un gobierno fallido Donde todos tenemos temor, pero a la vez resistencia y firmeza De que en Cuba debe haber un cambio Yo, coordinador de derechos humanos de Putin Y gestor del proyecto Emilia de Oscar Elía Vicer Quiero plantear la situación real de Cuba La cual es para todo un sufrimiento Para presos políticos como Alexander Díaz Que se encuentra enfermo de cáncer En fin, Carlos Manuel de Pupo Rodríguez El cual injustamente se encuentra encarcelado Y entonces lucho Suscríbete a nuestro canal De estos presos políticos como los de Cuba Encantando a la población, al lector Lean mis publicaciones Para de esta forma tengan conocimiento De cómo proceder O en el momento que sea necesario Liberar a Cuba Hace unos días, el 22 de mayo de 1994 Fui citado para Villa Marisa Con el instructor René El cual me amenazó El cual injustamente me sentó delante de él Y justamente cada cual de estas personas Sicarios de la mafia castrista Hacen de cualquier persona lo que quieran Porque abusan de su poder Yo resisto Y confirmo mi resistencia y firmeza Suscríbete a nuestro canal Para los presos políticos Abajo el castrismo Abajo el PCC Abajo la dictadura Libertad para Todo este pueblo De sufrimiento Que lleno de hambruna Mientras que los sicarios Gordos y con el pescuezo bien gordo Siguen abusando de la población cubana Libertad